Si tienes un hondo penar Piensa en mí Si tienes ganas de llorar Piensa en mí Ya ves que venero Tu imagen divina Tu párvula boca Que siendo tan niño Me enseñó a pecar Piensa en mí Cuando sufras Cuando llores También Piensa en mí Cuando quieras Quitarme la vida No la quiero Para nada Para nada Me sirve Sin ti No la quiero ¡Gracias! ¡Gracias! Cuando sufras Cuando llores También Piensa en mí Cuando quieras Quitarme la vida No la quiero Para nada Para nada Me sirve Sin ti No la quiero No la quiero No la quiero Gracias.